Vamos a hacer una frutera, como dice Martín, un poco alocada. Vamos a trabajar la resina, como les dije antes, como Dios. Martín nos va a enseñar a trabajar un molde diferente, que ustedes seguramente no se lo hubiesen imaginado hasta que él nos lo muestra. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, la verdad, con esos piropos, chochísimo empezar a trabajar. ¿Ha visto, eh? Más que muchas ganas de empezar a trabajar. Tenemos un trabajo espectacular, la verdad, muy bueno. A mí me gusta hacer este tipo de trabajo, porque aparte son creativos, pero creativos no solo por la técnica, sino porque nos da a ser creativos en el momento de armar. Claro, no sale uno igual al otro. Exacto. Siempre son diferentes. Mucho de cómo queda la pieza, si se quiere alguna pieza, también nos sirve, no hay que retirarla. Así que bueno, es uno de esos trabajos realmente creativos, donde nosotros podemos hacer la imaginación, y yo estabas hablándolo así con más para relajarse, la imaginación, bueno, este es uno de esos trabajos donde realmente podemos aplicar eso al trabajo y a la pieza en sí. Y en este caso, nos ha traído una frutera, que ahora vamos a ver, pero podemos hacer diferentes objetos. Así es. ¿Qué otros objetos se te ocurren? A mí me ocurren infinidad de cosas con esta técnica, porque inclusive se me ocurren, para hacer, me imagino yo siempre el tema de la resina, las luces, luces de fondo, Lámbras, sí, algo alocado. Como una pantalla construida, todo, con esta trama. Exacto. Inclusive en alguna mesa también, por qué no, hacer algún trabajo sobre la mesa, una mesa de comedor, una mesa de living, hacer algún trabajo así sin ver, queda muy bueno. La verdad que sí. Y tiene la resistencia propia de la resina. Sí, date cuenta que tiene la resistencia de la resina. Podemos ver inclusive cómo trabajamos con colores, cómo vamos a aplicar el color. Vamos a ver un poco también cómo fuimos trabajando. Todo esto que digamos, cómo fuimos haciendo todas estas varillas de resina. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Técnica que no es complicada nada, porque no es complicada, pero bueno, lleva su tiempo. Bien, es un poco paciente, cosa que los artesanos a veces carecemos de paciencia. Y esta técnica es algo así como una prima de la técnica de acería, ¿no? Porque tiene el entrelazado cítico de acería. Te puedo decir que somos todos primos, como el vidrio, el primo de la resina y así continuamente. Claro, somos todos familia en esta casa. Son las técnicas de trabajo. Muy bien, entonces vamos a aprender tu enseñanza. Vamos a trabajar, muchas gracias Sol. Bueno, para empezar a trabajar entonces, para hacer este canasto, esta especie de canasto que hicimos inclusive como centro de mesa también, vamos a trabajar sobre un cartón. Un cartón no demasiado grueso, no hace falta que sea un cartón específico, inclusive alguno que podamos en casa también podemos utilizar. ¿Qué vamos a hacer con ese cartón? Vamos a recortar los vértices, vamos a darle algo de forma para que la resina pueda trabajar aquí dentro. Y lo que vamos a hacer es encintar. Encintar, ¿por qué? Yo necesito cinta de embalar sobre el soporte que estamos armando para que la resina no se adhiera al cartón y después poder retirarla sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una vez que dimos forma y apenas tocamos los vértices para que quede ahí, vamos a comenzar a encintar, así de esta manera, todo el molde para empezar a trabajar. Bien, vamos a dejar el cartón de lado, ya tenemos listo preparado el molde. ¿Qué les parece si les muestro los pasos siguientes? Vamos a trabajar con los sorbetes. Este tipo de sorbetes que yo tengo aquí, trae otros para que vean inclusive la diferencia, porque elegí unos y no otros, no es lo que importa el color, sino si el diámetro de cada sorbete. Porque tiene que ser un diámetro de un espesor bastante alto para poder trabajar más cómodos. ¿Por qué? Porque vamos a tirar la resina, vamos a verter la resina dentro del sorbete. Así es, no se asusten, esto es fácil. A ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos los sorbetes listos, que es lo que vamos a hacer, vamos a sellar uno de los lados. A sellar uno de los lados del sorbet de esta manera. Toco cinta de embalar, hago un poco de presión y comienzo a hacer esto. Una vez hecho esto, ya está sellado y acá no va a perder. Obvio, traten de hacer un poco de fuerza o rigidez en el sorbete para que quede sellado, bien sellado. Bueno, vamos a olvidarnos de esta parte, prolijamos un poco la mesa y tengo acá ya listos y preparados unos para empezar a trabajar. Esto lo tengo acá en un costado. Tengo nuestra resina. Vamos a utilizar aproximadamente un kilo de resina con 5% de catalizador y lo vamos a ir usando por partes, bien. Porque vamos a ir preparando por partes todos estos sorbetes. Acá ya tengo la resina entonces catalizada. Le vamos a agregar el colorante de resina y yo en este caso me gustó el rojo o colorado. Y en algunas tandas que vamos haciendo de sorbetes con resina, aplicar una o dos botas de colorante azul para cambiar un poco la tonalidad. Esto lo volvemos muy bien. Recuerden que la resina tiene que tener este estado para que sea muy buena y bien cristalina. Y lo que vamos a hacer es volcarla en una jeringa. Yo ya tengo preparada una jeringa, les muestro ese tipo de jeringas más bien de las más grandes que podamos conseguir en alguna tienda. ¿Para qué? Para poder contener toda la resina que yo tengo ya lista y preparada dentro de la jeringa. Entonces, vamos a, por si acaso, colocamos papel absorbente y comenzamos entonces a verter la resina, así de esta manera, despacio. Para que no pase esto, precisamente, nada, despacito para que vaya saliendo el aire. Así vamos trabajando. Vamos a ir agregando en forma lenta. Ahí está. Vamos haciendo así, para que vaya cayendo y salga el aire que va adentro. Un poco se va a volcar, pero es necesario. Y así vamos a ir llenando todos los sorbetes. Detalle. Una vez que ya tengo la resina con los sorbetes, lo que vamos a hacer es dejarla en algún lugar donde quede parado. Así el sorbete, para que no se vuelque la resina. Les muestro. Cuando la resina empezó a trabajar, que empezó en un estado gomoso, lo que vamos a hacer es abrir con una trincheta el sorbete y comenzar a retirar la resina. En ese estado gomoso, no en otro estado. Y yo les voy a contar, ya ves que están, esos que están pagados acá, les voy a mostrar un molde encintado, tal cual, con la resina gomosa para que ustedes la vean. Ven, ven como está. Y lo que vamos a hacer es retirar entonces de los sorbetes, una vez que corté, así, la resina, ven, con mucho cuidado. Ahí estamos. Vamos retirando. Haciendo un poco de fuerza, pero con cuidado. Así de esta manera, retiramos todos los sorbetes y vamos colocando la resina. Porque en este estado gomoso, es decir, no es un capricho mío, sino que lo que nos va a permitir el estado gomoso es jugar con la resina y armar ese tramado que nosotros estuvimos viendo. Estuvimos viendo, se los muestro el tramado, lo tengo acá listo, enducido, porque en dos horas aproximadamente van a tener este estado. Y les cuento un secreto, si alguna de las varillas llegó a despegarse, con cualquier pegamento universal, lo que pueden hacer es retocar y volverla a su lugar. Bien, ahora, ¿qué les parece si para hacer este trabajo les leo la lista de los pasos principales para poder empezar a trabajar? Bien. Me encantó jugar. Es lindo jugar. Perdón, que te lo agarré de ahí, pero me encantó. Es la textura y cómo uno puede lograr que endurezca hasta determinado momento, bajarlo, seguir trabajándolo y después dejar que tome la forma y se endurezca por completo. Es fantástico. En este estado se puede trabajar, hay que tener cuidado porque podemos llegar a quebrarla. Es el primer estado gomoso que tiene la resina, ya que la resina pasa por diversos estados. Y es esencial tener una muy buena resina de muy buena calidad, porque si no, claro, este tipo de trabajo sería casi imposible. Y si se nos llega a pasar este estado, ¿podemos recuperarlo de alguna forma o ya no? No, si se pasa del estado ya no la recuperamos. Lo que podemos hacer es ser un poco más creativos que con este trabajo y decir con qué puedo hacer, claro, qué puedo hacer con estas piezas. Algo quebrada o rota, las puedo reciclar. Darle otra utilidad. Armar otra pieza. Utilizarlas como inclusión dentro del trabajo. Claro, inclusive las que se rompieron acá sí las podemos utilizar. Claro. Vamos buscando huecos que hayan quedado y vamos utilizando las otras piezas de la región. Porque no hay forma de hablarla con nada. No, no, no. Sí podemos a lo mejor darle calor y tener un poco más de forma, pero volver a un estado líquido, digamos que al final ya no va a volver. Entonces no se vayan a atender el teléfono, estén siempre atentos. Hay que estar atentos. Cuando llegue al estado justo, ahí entonces la vamos a poder trabajar de una manera fantástica y me encantó esta técnica. Bueno, muchísimas gracias. Has volado con tu imaginación y has logrado una técnica fabulosa. Muchas gracias, es un gusto trabajar acá. La verdad que sí. Bueno, luego entonces de tantos piropos los comprometemos a ustedes para volver a encontrarnos en esta Galería de Artesanos, ¿eh? Galería de Artesanos, Galería de Artesanos, Galería de Artesanos, Galería de Artesanos, Galería de Artesanos Entre un mundo hecho de magia y de color, siente como se abre la imaginación